Hola, soy el arquitecto Calderón y hoy vamos a hablar si yo debo demoler o restaurar la mejora que acabo de comprar. No se lo pierdan. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. También me pueden inscribir en nuestro WhatsApp. Muy bien. Al momento que compramos una mejora, esa mejora consiste de dos elementos. El terreno como tal, la superficie, el área. Compramos 100, 200, 300 metros cuadrados. Y también esa mejora tiene los elementos, muros, paredes, que no pudieron terminarse. Entonces es muy bien. En ese momento viene la decisión más difícil de tomar. Si debo de demoler lo existente para construir de nuevo mi casa, mi apartamento para alquiler. O si debo aprovechar esa estructura para no perder ese dinero. En el video de hoy vamos a hablar de cómo tomar esa decisión. Y es una decisión que realmente es sumamente fácil de tomar. Yo le voy a explicar cómo. Normalmente, cuando llegamos a la mejora, ok. Esa mejora se diseñó, se construyó, pero no logró terminarse de construir. Por esa razón, algunos de los elementos puede ser que hayan perdido sus cualidades físicas. ¿A qué yo me refiero? Un acero que no se logró completamente encofrar o que no se logró completamente empañetar, ok. Se queda la intemperie, coge humedad y ese acero pierde su condición química, se debilita, ok. Entonces, al debilitarse, ya esa estructura no tiene la misma capacidad de resistencia. No podemos asumir una responsabilidad estructural bajo una estructura o elementos que no están un 100%. Por esa razón, es la primera razón de que no podemos hacer, ok. Un proyecto sobre esa estructura. Esa es la razón que es la que no podemos restaurar. Otra razón, también importante, es que si la distribución que tiene esa estructura, si la conformación que hizo en el diseño no nos funciona, porque realmente los espacios no se han diseñado en función al futuro comprador, sino en función al dueño, pues posiblemente tampoco nos va a ser muy útil aprovechar esa estructura. ¿A qué me refiero principalmente? Si, por ejemplo, si esa casa tenía un parqueo, un espacio solamente para un parqueo y quedemos dos, pues no nos va a funcionar. Si esa casa, por ejemplo, solamente tenía un baño y quedemos, no nos va a funcionar. Si esa casa, por ejemplo, se pensó como una residencia y queremos coger la mejora para una parte de conversión, probablemente no nos va a funcionar. Todo va a depender de cómo se distribuye y qué medidas estándar tiene cada uno. Ahora, sacando eso a un lado, vamos a ver cómo sí podemos aprovechar, en caso de esa mejora, cómo sí podemos aprovechar esa estructura. La primera condición principal es que los cimientos, la parte estructural, todo lo que no se ve que está debajo de la tija, tiene que estar muy bien confeccionado. A los cimientos que van a transferir toda la carga estructural, todo el peso de la nueva estructura, y ahí no podemos tener rejuego. Otra cosa importante para aprovechar es que tanto la losa como las columnas tengan la cantidad y la separación exalta de acero, para que el peso genere una resistencia. Para eso se hace un estudio de vulnerabilidad, para probar realmente esa estructura vieja, qué más o menos tiempo tiene y si realmente conviene. Y la número tres es para mí la más importante, hacer una balanza económicamente. Nosotros podemos decir, bueno, si demolemos toda la estructura, cuánto nos costaría, que normalmente es muy barato. Hay muchas empresas aquí en Santo Domingo, también en el interior del país, que pueden demoler la estructura existente y el precio es muy barato, porque a cambio le damos el acero, le damos puertas, le damos pisos de la misma estructura, que como quiera ya no nos sirve, o sea que el precio baja sumamente. O si la mejora ya está muy avanzada, creo que le falta muy poco, pues entonces hacer un presupuesto y cubicar qué tanto es. En los números, en los números a nivel de negocio, es que nos vamos a dar cuenta si realmente debemos de restaurar o si realmente debemos de demoler. Para eso, lo más recomendable es ir al lugar, hacer una visita, preparar un plano con todas las medidas exactamente existentes, ver la calidad, inspeccionar el acero y a partir de ahí hacer un presupuesto para evaluar. Son cosas que realmente se toman uno, dos, tres días, pero nos ayudan a ganar increíblemente en el tiempo, en el dinero, porque una mala decisión al final la paga el dueño, al final la paga quien compró. Entonces es importante que nos sentemos a pensar mejor un día y trabajemos cinco minutos a que no pensemos cinco minutos y tengamos que trabajar toda la vida en esta casa. Este fue nuestro video de hoy, si les gustó me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp, también nos pueden inscribir por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!